Ellos no son responsables de nada. Ellos son víctimas. Los dos que dispararon, los dos tenían imputaciones previas. Uno de ellos por cubrir un violador. Contra esos médicos que aseguran no haber escuchado ningún grito de los chicos que eran desgarradores, dicho por los vecinos que bajaron, que eran desgarradores los gritos de sus amigos intentando que lo atiendan. Hay pruebas suficientes de que los gritos de Cami y de Juan eran desesperados. Ellos ayudan, o sea, no pueden decir que ningún médico adentro no se entera. Nos bajamos con Cristóbal, fuimos a la casa de un amigo que estaba esperándonos. La madre era bobada y nos dijo que... Y la verdad, los cuatro son...